Y si usted no sabe cómo salir de casa, no se preocupe, tampoco va a saber después de escuchar a Samantha Robles, pero por lo menos la ve y la saluda. No, parece que hace cinco minutos llueve, cinco minutos sol, cinco minutos aire. Esto es un desastre de clima. Sammy Rocks, buenos días. Buenos días, Paco. Buenos días. Fíjate que hoy vamos a platicar acerca de las ondas tropicales y de las lluvias que van a persistir en el sur y en el centro del país. De hecho, está bien delimitado en donde va a llover. Toda la región oroeste, centro occidente, litoral del Pacífico Sur y de igual forma incluido Veracruz, Tabasco y Campeche. El resto del territorio nacional se va a mantener con cielos más despejados y temperaturas de 35 a 40 grados centígrados. Y en el Valle de México claramente va a llover. Tenemos una amplia celda de tormenta en la meseta central, en la parte oriente y en el centro occidente. Aquí esperamos que las tormentas se mantengan a partir de las 4 de la tarde, se intensifiquen a partir de las 6 y continúen al menos hoy y mañana por el paso de la onda tropical número 7. Esta y más información, Paco, en unos minutitos más. 6 con 22 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están despertando? Yo espero que muy bien. Ahora, las lluvias van a continuar. Si a esta hora sale de casita, es importante que cargue con un paraguas. Y si llueve muy fuerte, por ejemplo, en puntos donde su vivienda en el centro occidente o en la parte oriente del país, por allá hasta el impermeable. Porque vamos a tener la caída de granizo y actividad de carga eléctrica. ¿En dónde? En Veracruz. En el Istmo y Golfo de Tehuantepec. En Tabasco. En Campeche. Y la frontera sur Guatemala-Chiapas. Ya tiene la llegada de la onda tropical número 7. Por acá tenemos una zona de baja presión con potencial a un desarrollo ciclónico. ¿En dónde? Frente a las costas de Guerrero y Oaxaca. ¿Qué pasa cuando tenemos una zona de baja presión? Lo hemos visto con Blas, con Ágata. Son situaciones que continúan sus bandas nubosas haciéndose mucho más amplias. Y entonces desarrollan hacer una depresión, tormenta y posteriormente huracán. Todo esto lo vamos a mantener en vigilancia. Sería casi casi la misma trayectoria paralelo a las costas de la línea litoral del Pacífico. Y bueno, tenemos otro canal de baja presión, el cual sigue generando lluvia hacia Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán. Y también partes del occidente de Chihuahua para el día de hoy. Justo vamos a ver los termómetros y las condiciones de cielo en el norte del país. Monterrey, Nuevo León, regios de mi corazón alcanzarán 33 grados todavía sin lluvia, regios lamentablemente. Chihuahua capital llegará a 31, Hermosillo, Sonora a los 40, Mexicali 42. Y Tijuana, Baja California, 25 grados centígrados. Vamos a continuar con temperaturas agradables. En San Luis Potosí, 26 con mínimas de 13. Los cielos estarán parcialmente nublados. Zacatecas, 25 una mañana de 10. Durango, 27. Mazatlán, Sinaloa, 32 grados centígrados. Y en La Paz, Baja California Sur, 33 grados. Agradable y muy caluroso también. En Puebla, que chula es Puebla. Máximas de 22 con mínimas de 12. Hay pronóstico de tormentas eléctricas para el día de hoy. Fuertes. Y además, en zona de carretera, si maneja, mucho cuidado porque hay bancos muy densos de neblina. En Acapulco, Berrero, también esperamos 28 grados con mínimas de 22. Tormentas eléctricas, Morelia y Vallarta también con actividad de lluvia. En Morelia, 26 grados. Y en Vallarta, 32. Tampico, Tamaulipas, 31 grados centígrados con mínimas de 25. Estará nublado y con lluvias, pero también va a salir el sol, lo cual nos indica bastante, bastante humedad a mis tan pequeños queridos. Ciudad de México, 22 grados con mínimas de 14. Hoy también llueve para la tarde noche, cuidado. Querétaro, 27 grados sin lluvia. Guadalajara, Jalisco, 31 con tormentas. En el Golfo de México, esperamos. Tormentas eléctricas en Veracruz, Villahermosa, Campeche y Mérida alrededor de los 30 grados centígrados por la tarde. La Blanca Mérida en los 35. En el Pacífico Mexicano, bueno, Tuxlau, Tierra, Chiapas no se queda atrás con estas lluvias. De hecho, es un de los puntos donde la lluvia va a estar más fuerte y más intensa para hoy. Hoy, Oaxaca, 26 grados centígrados con tormentas eléctricas. Y Cancún, Quintana Roo, 31 grados también con tormentas para hoy. Paco, el panorama más lluvia para toda esta semana. Vámonos contigo. Muy bien por la marcha, 7 con 17 minutos. Muy buenos días, se nos pasó. Se nos pasó la hora del café, pero yo espero que usted en su casa haya dicho, ah, 7 con 5, 7 con 10, momento de un café. A iniciar el día y un bañito. No se le vaya a olvidar. Bueno, Sammy, a ver, es que estas lluvias ya me tienen loco. Bueno, pero usted lo sabía. Usted sabía que iniciando la temporada ciclónica ya iban a ser lluvias constantes, prácticamente todos los días y con carga eléctrica. Hay muchos sistemas. Está la onda tropical número 7, que viene del Caribe Mexicano hacia la zona sureste. Hay una alta presión que favorece cielos muy despejados. Desafortunadamente para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con muchísimo sol y muchísimo calor, ya vio lo que le pasó a Belinda. Ahora que hay aquí un canal de baja presión que está extendido hacia Veracruz, Tabasco y hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec, favoreciendo tormentas eléctricas. Esto, que son los puntos con lluvia más intensa para el día de hoy. Repetimos, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y se extiende hacia Guerrero. ¿Por qué? Porque hay una zona que tiene la posibilidad para desarrollar, hacer una depresión y tormenta tropical frente a las costas de Oaxaca, Guerrero, y se estaría desplazando paralelo a las costas del Pacífico. Y más lluvia en Sonora, en Sinaloa, por canales de baja presión. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México. A mis capitalinos, 14 grados centígrados esta mañana, alcanzando 22 por la tarde. Y hay un pronóstico de tormentas eléctricas para hoy y toda la semana, afortunadamente. Calidad del aire buena, pero bueno, pues sí tenemos una ligera baja de temperaturas, 24, 25 grados. Y lluvia prácticamente hasta el jueves, tómalo en cuenta, no lave el coche. Ahora, ¿qué va a pasar en Guadalajara, Jalisco? 31 grados mínimas de 16. A pesar del calor, pronóstico de lluvia, mañana estará parcialmente nublado con una máxima de 28. Y vuelven las tormentas eléctricas a partir del miércoles y jueves por allá en el occidente centro del país. Monterrey, Nuevo León. Regios, de mi corazón, buenos días. 7,18 casi, 7,19, 31 grados centígrados para esta tarde. Tenemos un temporal de lluvia aislada, solamente aislada. Y se mantendrá para lunes y martes. Y el miércoles, otra vez, cielos parcialmente nublados por altas presiones. Mucho sol, mucho calor. Morelia, Morelia, Michoacán, muy bien. ¿Cómo están? Buenos días. 14 grados centígrados mínima, máximas de 26. Hace mucho no nos saludamos usted y yo. Hay pronóstico de tormentas eléctricas toda la semana. Paco, vámonos contigo del otro lado del estudio. Gracias, Sammy. ¡Suscríbete al canal!